¿Pero va a ir raspando 90 y cuántos votos? No, ciento y pico de votos. Ciento, ya le voy a dar la cifra exacta, se re-eliminaron 10, 11 votos finalmente, pero más allá del número de votos, Rubén, es lo que se aprobó en la Cámara de Representantes, sobre todo porque hay discusiones muy serias, muy profundas, y sobre todo al interior del mismo gobierno, y desde luego por fuera del gobierno, que ven con preocupación lo que ocurrirá en Colombia si esta reforma, el año entrante, cuando en el tercero y cuarto debate que se surtan en el Senado se apruebe, como así se espera que sea, pues la preocupación radica en temas como, por ejemplo, la función de los famosos CAPS, si van a ser tan geográficamente limitados, si los CAPS de alguna manera en un momento dado van a atomizarse, por una razón, porque aunque Petro insiste en que en los CAPS se atenderán problemas y situaciones de índole menor, menor, otra cosa es la que se está diciendo, porque la gente en un momento dado acude como en primera instancia a estos lugares a que se les atienda, y estos CAPS, pues pareciera no van a tener la suficiente capacidad tanto administrativa, financiera, operativa, en equipamiento y este tipo de cosas para hacer lo que debe hacer. Otro punto es el tema de la financiación del sistema de salud pública en Colombia, ¿por qué? Porque todo está enfocado hacia el ADRES, una entidad del gobierno sobre la cual reposará el ciento por ciento del dinero de los recursos que hoy se maneja a través de las EPS, las EPS van a desaparecer y todo el dinero con el que se le va a pagar a las instituciones prestadoras de salud, lo que se conoce como IPS, pues será manejado por el ADRES y las S, como son los hospitales, el hospital, el Oro, por ejemplo, o el hospital central de Yopal, pues estarán sujetas al ADRES, pero el ADRES va a manejar billones de pesos, con B grande, muchísima plata y dicen sin auditar, ¿qué es sin auditar? sin revisar. Entonces, no se ordenen de idea, Rubén Darío, no son bien o buenos vientos los que están soplando en el horizonte para la reforma a la salud, para la gente en general, ni siquiera para la reforma. Obviamente, pues, los áulicos del gobierno, los lameculos de Petro, salieron a brindar con champán y a ablazarse y a, mejor dicho, saltar de la felicidad anoche, esto fue a entrada de la noche, porque Rubén Darío, pues, finalmente lograron el objetivo. Si no, la mermelada. La mermelada. Y ahí estaba el ministro Velasco, estaba el ministro Jaramillo, estaban las bancadas petristas, algunos verdes, todos felices, contentos, mirelo. Hay ahí algo de ese áulico, a ver qué dice. La reforma es el cambio, dicen ellos. Sí. Tenemos, no tiene audio. Ahí está. Nosotros seguimos a la expectativa para que el señor... Ahí va el audio, Rubén, a ver. Y ha sido aprobado el título de la Fuerza. ¡Sí se estuvo! ¡Sí se estuvo! ¡Sí se estuvo! Y ha sido aprobado el título de la Fuerza. Pues bueno, sí se pudo. Esa frase, sí se pudo, no es nueva, ¿no? Pues imagínate, aquí en Colombia estamos acostumbrados, es como... Yo me acuerdo de esa frase del gobierno de Belisario Betancur con el sí se pudo. Ese era uno de los...